¡Ao! 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 ¿Qué haces? ¿Cómo te vas a hacer? Lo que te quedaste, yo me había clavado uno también ¡Ay, ay! Estaba rico Estamos en la edad de desarrollo Tenemos que crecer El crecimiento ¡Aló Manuel! ¡Aló! El logro no puede crecer Y lo que crece Y lo que crece Y era pintor, ¿te acordás? Con el pelo largo ¡Oh, qué! Y ahora mira lo que dice La hace para que se le vea la paz Yo trato de estallarla, viste Sí, es muy difícil, eh Sí, es difícil Yo ya no puedo ¡Bien, Axel! ¡Ven, Carlos! ¡Ven! ¡Ven, Carlos! ¡Gol! ¡Bien, Axel! ¡Bien, Axel! Un cortito ahí, no, ya no le agarró. ¡Bien, Axel! ¡Adiós, Axel! ¡Adiós, Axel! ¡Adiós, Axel! ¡Adiós, Axel! ¡Alguien bloqueo! ¡Adiós! ¡Adiós! Eso es un mal de las piernas, se defina. ¡Ahí es! ¡Ahí lo Manuel! ¡Bien! ¡Bien ama! ¡Cállate está! ¡Dale! ¿Le pregunté tan hermoso? ¡Siguen los a ver! ¡Siguen los a ver! ¡Siguen los a ver! ¡Dale! ¡Bien fe! ¡Bien! ¡Sin Carlos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Basta! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale! ¿Vamos a que siguiente otra vez? ¡Salió! ¡Salió! ¡Cogimos! ¡Está lindo! ¡Dos, dos, dos! ¡Bien Bruno! ¡Bien! 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 Bueno, bueno ¡Acivo! ¡Bien! 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 ¿Bien quién se hace en la carcelera? ¡B 거지, amigo! ¡B budgets que estás ahí vos! ¡Bien! ¡Buez! 8-5 arriba a Ferro 4-1 Adelantate Adelantate y hablamos Adelantate y hablamos Adelantate Más bronca Más bronca Más bronca Más bronca ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! de reserva, viste de reserva sabe cuantas luces no, no, no si, si ya se va es Manuel vamos ya los abriela la secretaria de de mariachi No se ve nada No, no se ve nada Cierro, cierro, cierro ahí, atento Bien Lautaro, bien padre Bien Lautaro Dale, dale, seguimos valgando nosotros, vamos Dale, dale, dale No, dale, seguimos valgando nosotros Bien Lautaro Pierna, pierna, ahí, ahí está Pelota, pelota Ayúdame, 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 ayúdame Bien, 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 ahí está Sigo, 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 dale, sigo, dale Bien Bruno Bueno, gracias Oh, 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 oh ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡No regalemos los 6 metros! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Bloque! ¡Bloque! ¡Bloque de 6! ¡Bloque de 6! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sigo! 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 ¡Vamos! ¡Bien! Si, esta dificil Panos arriba Si Panos arriba Si, esta dificil Bien, Carlitos, bien, Bruno. Bien, Carlitos, bien, Carlitos, bien, Carlitos. Bien, Carlitos.